¿Cómo están mis amigos de EsporMás? Bienvenidos a este nuevo video donde hablaremos de la fase de grupos de la Champions League para la temporada 2022-2023, así que vamos a empezar. Tremenda jornada, tremenda fase de grupos de la Champions League que nos espera y que antes de noviembre sabremos cuáles son ya los resultados de final de este año. Es el año del mundial, es un año totalmente diferente y comienza la Champions League a ser uno de los torneos, si no el segundo más importante en la actualidad del fútbol. Y este año veremos sin duda alguna una fase de grupos muy, muy, muy guerriada, muy entretenida, con un claro grupo de la muerte que analizaremos primero los bombos de los equipos y después analizaremos también cada grupo por individual porque harán partidos muy, muy interesantes, así que quédense conmigo, no olviden suscribirse, darle like a este video para apoyarme y de esta manera podré seguir traiéndoles contenido importante para todos ustedes. Mis amigos empezaremos hablando de los bombos porque hubieron cuatro bombos y en ellos estuvieron los equipos más, más potentes, los equipos más fuertes para disputar esta Champions League. En el bombo uno aparecía el Real Madrid, por supuesto campeón de la Champions pasada, Manchester City, Milan, Bayern Múnich, Paris Saint-Germain, Porto Ajax y el Frankfurt como campeón de la Europa League. En el bombo número dos aparecía el Barcelona, aparecía el Atlético de Madrid, Sevilla, el Liverpool, Chelsea, Tottenham, Juventus y también el Leipzig. Este bombo muy, muy importante porque aquí se formarían uno de los partidos más importantes, entre ellos la Champions, realmente esta temporada va a ser, va a estar muy, muy disputada con muy buenos equipos. Y también continuaremos con el bombo número tres porque está el Inter de Milán, el Napoli, el Dortmund, Everkusen, Salzburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting y el Benfica. Y para el bombo número cuatro tenemos al Club Brujas, Celtic, Rangers, Olympique de Marsella, Victoria Pilsen, Maccabi, Aifa, Copenhague y el Dinamo de Zagreb. Esos son los bombos y una vez empezó el sorteo se puso más interesante la cosa. Y así quedaron la fase de grupos, cada grupo que he conformado con cuatro equipos y el grupo A se conforma de la siguiente manera. Ajax, Liverpool, el Napoli y el Rangers. Tenemos ahí el choque de colombianos, Luis Díaz, el Liverpool, también del Rangers con Alfredo Morelos. Tenemos partidos muy interesantes como el de Liverpool, Ajax, Napoli, Ajax también y Liverpool, el Rangers por el estado de los colombianos estando allí. En estos equipos donde podrán claramente ver que el favorito viene siendo el Liverpool. No hay equipo fácil en esta Champions League y eso queda más que demostrado. Los equipos chicos le ganan a los equipos grandes y a los favoritos. Por otro lado tenemos el grupo B con el Porto, nuevamente el choque entre el Porto y el Atlético de Madrid. El Leverkusen, Bayern Leverkusen y Brujas. Bastante bueno este grupo. Este grupo donde el Porto y el Atlético sin duda alguna patrocinarán uno de los mejores partidos. Y teniendo así mi favorito de ese grupo vendría siendo el Atlético de Madrid por su poderío y su guerra en esta competencia en especial. Para el grupo C tendremos lo que se llama el grupo de la muerte. O el grupo más pesado por decirlo así. Está el Bayern Leverkusen, el Barcelona, el Inter de Milán y el Victoria Pilsen que viene siendo como la señorita del grupo. Pero no podemos decirlo así porque como les decía no hay equipo fácil en esta competencia. Sin duda alguna hace el grupo de la muerte. Otra vez Barriere contra el Barcelona. Otra vez a sufrirlo los hinchas del Barça. No se sabe porque el Barça se ha reforzado bastante bien para esta temporada. Tienen además a Lewandowski que es un exjugador del Bayern, su goleador. Y para colmo de vales Lewandowski deberá enfrentarse contra su ex equipo de una manera directa. También el Inter de Milán, excelente equipo italiano. Sin duda alguna de esas serán los partidos más entretenidos que veremos. Con fuertes choques y veremos si el Barcelona se saca la espinita. Esta vez con Lewandowski en su plantilla. Al Bayern Múnich por la última goleada que recordemos que fue 8 a 2. Sin duda alguna va a ser un partido muy muy bueno. Veremos qué pasa con este partido. Con estos partidos mi favorito. Aquí en este grupo por supuesto es el Bayern. Pero si es el grupo de la muerte cualquiera puede pasar primero o segundo. Y yo diría que pasa el Bayern. Y como primero ya en segundo lugar estoy entre el Barça y el Inter de Milán. Lejando por fuera por supuesto al Vitor Apixen que también puede dar la sorpresa. ¿Por qué no? Para el grupo de tendremos al campeón de la Europa League. El Frankfurt de Borrell, colombiano. Tottenham de Inglaterra, el Sporting de Portugal. Y el Olympique de Marsella, de Francia. Siendo algunas son como equipos casi que por el mismo nivel. Mi favorito allí por supuesto es el Frankfurt. Campeón de la Europa League. Aunque el Tottenham es un rival bastante duro a batir. Sin duda alguna al Olympique de Marsella también. Porque ha incorporado buenos jugadores para esta temporada. Y este es un grupo, todos están como muy parejos ¿no? Todos están como casi al mismo nivel. Veremos qué pasa. Para mí el favorito, Frankfurt y Tottenham. Pasarían allí en este grupo para la siguiente fase. Por otro lado en el grupo B tendremos al Milan, al Chelsea, al Salzburgo y al Dinamo de Sagré. Sin duda alguna mi favorito allí vendría siendo el Chelsea, seguido por un Milan. Que recordemos que el Milan es el campeón de la Serie A actual. Habrá un choque muy bueno entre ellos dos. Y veremos qué pasa con los otros dos equipos. Pero ellos dos son candidatos firmes a pasar a la siguiente ronda. Y en el grupo F tendremos al campeón de la actual Champions League. Que es el Real Madrid. Acompañado de Leipzig, el Charter Towns y el Celtic. Podríamos decirlo que le tocó fácil. Pero recordemos que esta es una competencia de campeones. Y ningún equipo viene siendo fácil a la hora de enfrentarse cara a cara. Recordemos que el Chery en la campaña pasada de la Champions League. Le ganó al Real Madrid dando sorpresa. Finalmente el Real Madrid quedó campeón. Pero esto no deja de sorprender de que pronto el Shakhtar o el Celtic puedan dar la pelea. Obviamente el Leipzig de Alemania es un equipo. Los equipos alemanes siempre han sido fuertes. Veremos qué pasa con el campeón. Veremos si puede repetir la hazaña que repitió el año pasado. Sin duda alguna la Champions de las remontadas. Veremos qué pasa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se queda el Real Madrid en octavos? ¿A qué fase llegará definitivamente? ¿Volverá a ser campeón? Los leo a todos en los comentarios. Para el grupo G tenemos al Manchester City. Un grupo muy muy interesante. Porque se van a enfrentar Manchester City, Sevilla, el Borussia Dortmund y el Copenhague. Entonces aquí hay choque otra vez de ex jugadores. Recordemos que Haaland venía del Dortmund. Está jugando ahora en el City. Tendrá que enfrentarse a su ex equipo en la fase de grupos. Esta vez con el Manchester City. Y por supuesto que el Sevilla no deja de ser un equipo fuerte. Un equipo duro de vencer. Al igual que el Copenhague. Todos son campeones allí. Veremos qué pasa de este grupo también. Mi favorito por supuesto el Manchester City. Y el Sevilla por su poderio también en mi guerra. Y para finalizar la Champions League. En este fase de grupos tenemos en el grupo H a Paris Saint Germain. París de Messi. París de Mbappé. De Neymar. A la Juventus. Al Benfica. Y al Maccabi. Entonces tendremos nuevamente un choque de ex jugadores. Ángel Di María se enfrentará al Paris Saint Germain. Que fue su ex equipo ahora en la plantilla de la Juventus. Se enfrentará a su colega y compatriota Messi. El argentino. Y también será un duelo bastante, bastante reñido allí. Obviamente mi favorito para este grupo es el Paris Saint Germain. Segundo el la Juventus. No aflojando el paso porque el Benfica es un equipo que entra duro. Que lucha los partidos. Veremos qué pasa con este equipo. Pero sin duda alguna van a ser partidos muy, muy buenos. Tendremos una Champions League después de octavos de final. Totalmente fuerte. Totalmente dura. ¿Podrá el Paris Saint Germain ganar la Champions League de este año? La tan alegrada Champions League. ¿Ustedes qué opinan? ¿Podrá Neymar levantar la Champions League con el Paris? Messi nuevamente. Mbappé. ¿Se quedará o realmente después de esto irá al Real Madrid en 2025? Tantas preguntas. Los leo en los comentarios. Me agradezco mucho el apoyo que estoy recibiendo en el canal. No olviden suscribirse totalmente gratis. Y su like me apoya mucho para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete!